Está en la línea, gracias, alcalde, alcalde electo de Monterrey, Adrián, buenos días. Muy buenos días, Susana, gusto saludarte, paisana, a la orden. Gracias, gracias, alcalde, pues, ahí con Luis Donaldo Colosio, Luis Donaldo Colosio no tiene ningún problema en iniciar el proceso de entrega-recepción, ahí creo que se ha portado muy a la altura el actual alcalde de Monterrey de Movimiento Ciudadano, pero todavía hay pendientes de impugnaciones en el tribunal, Adrián. Sí, bueno, la impugnación que presentaron ya en pasados días el Movimiento Ciudadano, que lo he señalado y se ha señalado también por varios especialistas, sería descabellado pensar en revertir el resultado de la elección, que fue contundente, 7% de diferencia. ¿Cuántos votos son más o menos? 40.000 votos, Susana, 40.000 votos. Una elección también que hay que señalarlo, el mismo gobernador, esposo de la candidata, estuvo señalando que fue una jornada limpia, sin incidentes, con seguridad, una jornada también que tiene todas sus actas de las diferentes casillas, sin incidentes, la misma representante del Instituto Electoral aquí de Nuevo León dice que no hay incidentes en esta elección, entonces se ha señalado que sería descabellado, una locura totalmente, tumbar una elección con esta diferencia y sin incidentes que se hayan reportado. Confía en que no va a avanzar la impugnación en el tribunal y que va a poder tomar protesta el, me dice Adriana, en septiembre, agosto. Septiembre, día último de septiembre es la toma de protesta. Bueno, el último de septiembre, bueno. Confía en que la impugnación no va a llegar a ningún lado, Adrián. Bueno, pues con la experiencia que tenemos con los criterios ya muy establecidos hace muchos años y además con la voluntad popular de los regiomontanos, que es la quinta ocasión en que me dan su confianza, no he perdido una elección en Monterrey y pues con los resultados que tenemos confiamos plenamente en que tenemos que trabajar en transición no nos puede tomar sin el trabajo correspondiente para poder tener una plataforma que nos permite tener un buen gobierno en Monterrey. Bueno, Adrián, ¿cómo ve el alcalde electo de Monterrey? Pues importantísima, una ciudad importantísima para el PRI que recuperó después de que la tuvo Movimiento Ciudadano. ¿Cómo ve el lío que traen acá con la reelección muy posible de Alejandro Moreno, Adrián? Bueno, ese es un tema de partidos, Susana. Lo he comentado, es natural que después de las elecciones y sobre todo una elección presidencial, todos los partidos políticos hacen sus ejercicios de análisis de lo que estuvo bien, lo que estuvo mal, lo que se tiene que hacer para tener mejores plataformas, para seguir ofreciendo a la ciudadanía mejores gobiernos. Yo espero que el partido, el PRI, tome las mejores decisiones, el rumbo correcto. Estoy seguro que así será. Estos ejercicios normalmente así son. Lo está haciendo el Partido de Acción Nacional, lo está haciendo el Partido de Morena, Movimiento Ciudadano. Sí, sí, pero no reelección del dirigente. Al final de cuentas, son cosas que los partidos tienen que resolver de acuerdo a estatutos internos, sea reelección, no sea reelección. Eso tendrá que resolverse por condiciones internas del partido. Yo estoy totalmente abocado a lo que me corresponde, que es poder hacer un buen gobierno aquí en Monterrey para que la gente siga confiando en un servidor y en la plataforma que siempre hemos tenido de poder tener un gobierno que dé resultados, que es lo principal y es lo que ahorita me tiene ocupado. Nos decía Dulce María Sauri ayer que Vientos del Norte, que algún valiente podría postularse para competirle a Lito Moreno. ¿Alguien ahí en Nuevo León, Adrián? La verdad es que he estado despegado de ese tema, Susana. Yo estoy seguro, repito, que el partido encontrará el mejor método para tener siempre, ofrecer una buena plataforma que nos pueda brindar la confianza, que nos siga brindando la confianza la gente de Monterrey y todo México. Bueno, pues muy bien, entonces, Adrián de la Garza, alcalde electo de Monterrey, ¿confías ya empezó este proceso de transición con Luis Donaldo Colosio? ¿No has hablado con Samuel García o con Mariana Rodríguez para tratar de dialogar y zanjar este asunto? No he tenido la oportunidad de poder platicar con ellos. Yo públicamente he dicho que estoy en la mejor disposición de trabajar con el gobernador del Estado, que las diferencias electorales se quedan en los momentos electorales, que tenemos que, una vez que terminan las elecciones, tenemos que trabajar con miras de tener mejores gobiernos para poderle resultado a la gente. No he obtenido respuesta de esta propuesta que he hecho, pero voy a seguir insistiendo. Yo estoy seguro que el gobernador sabe que tiene que trabajar con el alcalde de Monterrey, la capital del Estado, y yo estoy en la mejor disposición de que así sea, y lo he manifestado públicamente a su senador. Bueno, pues suerte, suerte, Adrián de la Garza, alcalde electo de Monterrey. Ya platicaremos allá cuando empiece a definirse lo del tribunal, que tiene que ser agosto máximo. Bueno, pues el tribunal local tendrá que definirse a lo mejor en una semana. Luego puede venir al federal, ¿no? Y luego a la regional, y ya por último la instancia allá del tráfico. Bueno, pues muchas gracias, Adrián de la Garza, por la información. Gracias. Al contrario, gracias. Igualmente, pues estábamos pendientes de estas impugnaciones en este...